Ya hay muchos indicios de una implicación directa en la guerra de los Estados Unidos, del gobierno de Biden, en la guerra de Ucrania. Por ejemplo, como la destrucción del crucero en Moscú, fue directamente localizado por satélites norteamericanos y explotó de aquella forma. Se ha hablado de que recientemente aviones llenos de soldados rusos han sido organizados por la CIA, e incluso se ha estado hablando de que en el cerco de Mariupol se ha acogido mercenarios y militares de la OTAN y relacionados con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿En Estados Unidos se sabe que la implicación tan directa de los norteamericanos puede derivar en un conflicto aún mayor? Creo que hay muchas personas que están claras en lo que ha sido la influencia de los Estados Unidos en algunas acciones militares en Ucrania. Y particularmente esta semana que concluye, se discutió en el seno del Congreso de los Estados Unidos este tema que tiene que ver no solamente con la influencia, con todo lo que son la apuesta al servicio de Ucrania, de los servicios estadounidenses, sino el apoyo desde el punto de vista militar y financiero. Esta semana que concluye, Joe Biden prácticamente aprobó una orden que va a llevar a Ucrania 33 mil millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, entre los cuales hay 20 mil millones que están únicas y exclusivamente relacionados con ayuda militar. Esto indica que, según el mismo presidente Joe Biden, por cada uno de los tanques rusos, pues los ucranianos tendrán doble servicio para atacarlos. Y esto es una influencia que muchos consideran que es directa de los Estados Unidos. Con lo cual puede incrementarse la tensión y, bueno, errores como estos en el pasado han llevado a una guerra mundial. ¡Gracias!